Endulzame que soy promiscua, Daniela no dejó títere con cabeza ¿Se acuerdan de Daniela? La que cantaba Endulzame que soy café Bueno, volvió y tiró la tremenda bomba de que se comía en secreto a Diego Torres Pero pará, pará que se pone más heavy También le azucaraba la taza al expresidente Alfonsín No es que quiero hablar de cosas mías del pasado Pero una vez sí, de verdad, viví un romance con una persona muy fuerte Muy fuerte porque estaba en la política Y siempre lo guardé en secreto No es que quiero hablar de cosas mías del pasado Pero yo era muy jovencita, tenía 18 años Cuando mantengo una relación con esta persona ¿Y él cuántos tenía? Unos cuantos más Cuarenta y pico Más Está vivo hoy Está ahí como yéndose ¡Pero qué es el rival! ¿Pero qué es el rival? ¿Qué haces de arpa? ¿Él estaba en la presidencia o ya se había ido? No, estaba ¿Él era presidente de la nación? ¿Qué es el rival? No es que quiero hablar de cosas mías del pasado Pero te iba a buscar Y vos estabas acá Obviamente Fue una película, de verdad, para una película Le mandamos un beso a Diego Lo de Alfonsín es increíble Arruinó dos familias Se preguntarán qué le vieron a esta mina Diego Torres, Alfonsín y supuestamente también Mick Jagger Es que Daniela es lo más grosso del planeta Miren la cantidad de glamour que derrocha Este año recibí dos billboards Fue nominada, me llevé dos billboards El premio es un billboard de la música No estoy en pareja en Miami Tengo una casa, un apartamento en Miami Donde radico en Brickell Entre Brickell y Downtown En Brickell tengo ahí dos carritos Un Mini Cooper que me lleva a todos lados Es chiquito, lo puedo estacionar, aparcarlo más bien Vivo viajando Ahora abordemos la supuesta pulida de Grammy que se pegó con el chueco Torres ¿Vos fuiste novia de Diego Torres? No, claro que no Desventido el romance con Diego Torres Tuviste un... Sí, claro Reconfirmado un segundo después, sorry Tuviste un teta-teta con Diego Torres Sí, sí ¿Tú fui me voy? Yo me encontré con él en Miami Pero no perdonás nada, negra, no tenés código Mira, estoy viviendo en Miami Entonces, no sé, no me ando enterando Averiguo con quién está, con quién no está Cae con el showcase de Diego Torres Voy a verlo y la gente que está con él, trabaja con él Dice, mirá quién está Daniela Uy, qué bueno Bueno, que venga si quiere venir a saludarme acá Daniela, quiero saludar Perdón, ¿yo escuché bien? ¿O dijo que Diego Torres quería saludar a Daniela? La quiero saludar Ey, llegan exclusivos desde Miami Saludos vía Twitter de Diego para Daniela Diego Torres Es buenísima la historia que se inventó esta Daniela Pasó dos segundos entre tanta gente a saludar por el camarín Y además yo estaba con Débora Tremendo día de furia, Daniela, ¿eh? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!